Yo Luni, Daini, Tom, top of the line de Bambino Ya lleno de ritmo con más descontrol, llamándome al cuerpo otra sensación Es que habrá algo entre los dos, y si no me llevas te llevaré yo Sintiendo una llamada de satisfacción, llamándome a tres mentes otra dimensión Es que habrá algo entre los dos, y si no me llevas te llevaré yo Ya tu cintura, a mí me lleva el instinto, me hace comerte locura Trame sabrosura, en un viaje sin fin, que esta noche habrá tenura Y que tu cintura, me lleva mi instinto, ya se que comenta locura Trame sabrosura, en un viaje sin fin, que esta noche habrá tenura Sintiéndote lento, perdiendo el control, bañando los cuerpos de gana y pasión Calmando el desierto, con nuestra sudor y el cielo, de loco prometo suena la canción Dale, baila, que tú me haces luciendo y bien, si no lo haces te juro puedo enloquecer Quiero que te muevas como tú lo sabes hacer, no me tengas miedo, solo acércate Cayendo de ritmo, con gran descontrol, llevándome el cuerpo otra sensación Es que habrá algo entre los dos, y si no me llevas te llevaré yo Sintiendo una llamada de satisfacción, llevándome otras mentes otra dimensión Es que habrá algo entre los dos, y si no me llevas te llevaré yo Ya tu cintura, a mí me lleva el instinto, me hace comerte locura La mi sabrosura, es un día que sin fin, que esta noche habrá tenura Es que a tu cintura, a mí me lleva el instinto, me hace comerte locura La mi sabrosura, es un día que sin fin, que esta noche habrá tenura Don't, top of the line Si han dejado sentir para todos ustedes Dicto el bambino, Tiny Toots Y el que todo lo pega, Don Amaro Y el que todo lo pega, Don Amaro Gracias por ver el video.